muy buenos días chicas como están feliz domingo es domingo por acá y ya acabamos desayunar ahorita estoy viendo una serie que les quiero recomendar se llama si lo hubiera sabido está buenísima en netflix bueno ya desayunamos ya lave los trases ahorita voy a dar una pasadas con mi aspiradora tenemos nueva aspiradora y si les interesa la tengo esta aspiradora el link está en mi biografía ustedes pueden hacerle clic y van a ir la va a mandar a amazon y la pueden encontrar ya tengo más de una semana usándola dos dos semanas ya y la verdad que es muy buena así que se la súper recomiendo está buscando una aspiradora barata bonita que no pese y que haga el trabajo y que le dure la batería y que cae y que jale bien la basura está súper recomendada ayer recogió mi esposo miren va armar el pizarrón que está grande verdad está grande y yo lo estaba buscando pero en amazon cuesta 60 dólares pero lo vi en aquí hay cuesta 30 no sé si se borra o guau si voy a comprar otro borrador para uno del lado del gis y otro lado de marcador se limpia si a ver pues escribe luna escribe luna ese no es mi nombre guau que bonito guau que bonito y mi hija sigue en pijama que estás dibujando chaparrita un gallo un gallo guau si no guau o literal es un día en pillamas Un día en pura pijamas todo el día Porque es domingo Estamos en casa, literal, las niñas Miren, siguen en pijama Sí, es pijama day Luna también anda en pijama Y mi esposo también Acabamos de comer, mi esposo me atreve de comer Y este, ya me toca aquí Limpar la mesa, ya comimos Las niñas Y miren como dejaron el El pizarrón, ahí hay rayado Se van, regresan, se van Regresan, rayan, no rayan, rayan Y ahí anda Pero sí, les ayuda para que se distraigan Un ratito Aleksa, bájala uno Tengo tres niñas aquí Me voy a poner a tejer una cobija Que ya la había hecho Pero la deshice Porque la quiero hacer más pequeña Así que voy a poner a hacerlo Mira cómo está esa de grandota Mi huevo Mi huevo Le dijo a mi esposo Mi huevo Mi huevo Tengo a tú La Noel Más Queda Y así es como ya llevo ya Mi cobija, miren Ya casi la voy a acabar Me queda esto de hilo Y bueno, me voy a sentar aquí Todavía estamos viendo la tele Y seguramente la acabo hoy Y bueno chicas, gracias por llegar aquí Al final de este vlog, gracias por haber estado El día de hoy conmigo, gracias Bueno voy a acabar ya el vlog El día de hoy, gracias nuevamente por haber estado aquí Y nos estamos viendo en el próximo vlog Hasta luego, bye